Y a veces falta también quien nos ayude a sentirnos que no estamos solos, que Dios ve por ti, que Él está pendiente de tus cosas, que te ama. Siéntanse de verdad amados por Dios. No vivan acomplejados. A mí me duele ver tantos católicos acomplejados. Y de muchas formas, la gente no está satisfecha de su vida, no está contenta con su cuerpo. Estamos en la sociedad del hedonismo, el culto a la imagen, a la figura, porque no estamos contentos con nosotros mismos. Queremos cambiar de cara, queremos cambiar de cuerpo. Y lo más importante que debo cambiar es el alma. Y ahí no hay el afán que tenemos por las cosas externas, del cuerpo. Lo más importante es tu alma. ¿De qué me sirve ganar todo el mundo si pierdo mi alma? Miren lo triste, y lo digo con el mayor respeto, lo infeliz que fue este Michael Jackson. Pero usted, después que uno estudia un poco la vida de este muchacho, dice caramba, qué desgracia, ¿no? Tenía toda la plata del mundo, pero no estaba contento con su piel, no estaba contento con su figura. Siempre fue un niño, un Peter Pan de verdad. No creció, fue un Peter Pan. Triste, ¿no? Triste tragedia. Esta otra chica que acaba de morir por, bueno, dicen que ya no fue sobredosis, pero la cantante inglesa que encontraron muerta, ¿verdad? Exactamente. Todo el dinero del mundo, pero infeliz. Infeliz totalmente. ¿De qué me sirve ganar todo el mundo si pierdo mi alma? ¿Cuánta gente aquí mismo en Perú, humanamente, materialmente lo tienen todo, pero son infelices? No tienen paz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios. Entonces, un papá, como es el papá que yo le estoy hablando, quiere lo mejor para ustedes. No lo quiere ver así como desganado, sin motivación. Vengan a mí y trae a su hijo para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces, en este momento yo sí siento necesidad de darle ese regalo de parte del Señor. Él viene, Él viene pronto. De verdad, todo esto es para que nos preparemos. Él quiere que estemos preparados, que lo que viene, dice, Pablo decía una palabra hermosa, dice, Estoy convencido, dice, convencido, que los sufrimientos del tiempo presente no se comparan a la gloria que un día se nos va a revelar en Cristo Jesús. Ríase de su problema, hermano. Ríase de ello. Porque lo que te viene es superior, no hay comparación. De veras, créanlo. Créanle a Dios. Bendito dolor, bendito sufrimiento, bendita prueba. Pero lo que me viene es mayor. Eso es vivir en esperanza. Termino con un testimonio de Madre Teresa de Calcuta. Yo tengo un gran cariño de esta mujer a quien pude tener la dicha de conocerla. Madre Teresa, yo no conocía de Madre Teresa lo suficiente hasta que leí también una de sus obras del mismo postulador de su causa. Que después de haberla, de haber llegado a los altares, a ser beata, comenzó porque él tuvo todo un trabajo, claro, como investigación, porque eso los postuladores tienen un trabajo muy duro. Ellos tienen que mirar las dos cosas, por eso le llaman también, cuando introducen una causa le ponen un, le llaman el abogado del diablo, que tiene que buscar todo lo malo de la persona. Así como hay uno que está buscando todo lo bueno, del Papa Juan, de todos los santos, eso siempre es así. El postulador, y se le pone un abogado del diablo, como un fiscal, que bueno, pero por qué tal cosa, y en esto, y por qué tal cosa. Entonces, Madre Teresa, cuando ella estaba muriendo, a ella tuvieron que hacerle como una, no necesariamente un exorcismo porque no estaba poseída, pero sí una oración de liberación, porque Madre Teresa empezó a tener dudas de su salvación. Fíjense, Madre Teresa. O sea, estaba en una ansiedad, porque les voy a contar algo que quizás ustedes no saben. Nosotros estamos en una permanente batalla con el diablo, y el diablo hasta en el momento último de nuestra vida nos va a acosar para decirme, ¿y tú quién te crees? Tú no te vas a salvar. O sea, ese es el último combate, es el combate de la agonía. Por eso es que hay que ayudar mucho a las almas que están en agonía, para que confíen. Por eso también, el Señor le reveló a Santa Faustina, que uno de los grandes remedios para ayudar a alguien a bien morir, es la agonía de la misericordia. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Dios no quiere que desconfiemos, porque el demonio te va a sembrar dudas en tu corazón, de que tú no te mereces salvar, de que tú no te mereces el perdón de Dios. El demonio es terrible, pero no hay que tenerle miedo. O sea, si ya el Señor nos dice, nos advierte, entonces confiemos. Por eso, confíen en la misericordia, confíen. Además, ¿qué es lo que me va a acompañar a la otra vida? Las buenas obras. Por eso aprovechen todo el bien que pueden ahora. No dejen de hacer el bien, aunque la gente no se lo reconozca. Háganle bien. Eso va a ser su mayor mérito a la hora del juicio particular. Bueno, yendo a Madre Teresa, ¿qué ocurrió? ¿Le practican esta liberación? Madre muere. Ella había pedido que sus cartas se las quemaran todas. Se las quemaran sus cartas. El director espiritual de ella entró como en un conflicto, un deseo del difunto, y por otra parte, el bien que esto representaba para la iglesia. Bueno, hay una nota que yo no puedo decir si realmente fue como lo voy a transmitir, pero es lo que yo recibí. Resulta que el director espiritual consulta en ese tiempo, el obispo de la diócesis de Calcuta era un jesuita, saben que los jesuitas tienen ese principio de ser hombre de mucho discernimiento, por su fundador, Ignacio de Loyola, y le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, sáquenle fotoscopias y quemen las cartas. Se cumple, ¿no? Bueno, entonces, de todas esas cartas hermosas sale algo que de veras, por eso yo le cuento lo que, porque a mí me ha hecho mucho bien. Yo conocí una fase o un perfil de Madre Teresa que yo no sabía. La gente piensa que Madre Teresa era una mujer que el Dios le hablaba de todo, fue una mujer que ella misma en una de sus cartas dice que su vida era un infierno tremendo, que ella no sentía a Dios. Madre Teresa de Calcuta no sentía a Dios. Es más, en una de sus cartas deja dicho, si alguna vez Dios me concede ser santa, quisiera ser conocida como la santa de la oscuridad, por la sequedad espiritual que vivía. ¿Y saben qué? Yo he aprendido a querer más a Madre Teresa. O sea, de la santidad, porque lo que en la mística se llama las noches oscuras, ella tuvo su noche, no su noche oscura, sus años de oscuridad, sus años de oscuridad. Entonces uno dice, ¿y dónde está el secreto de Madre Teresa? En algo, en una sola virtud ella se apoyó, en una, la esperanza. Yo no sé por qué Dios me permite esto, pero yo espero. ¿Cuántos de ustedes hermanos aquí no sienten a Dios, no ven a Dios? Y le dice al Señor, ¿por qué no te siento? ¿Por qué me pasa esto? Y Dios te dice, espera en mí. Y lo dice el salmista, Salmo 27, espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor, espera. Hermano, además entienda, que los santos de la iglesia no se hacen porque tenían carisma extraordinario. Si existen los santos es porque vivieron las virtudes en grado heroico. El Padre Pío no es santo porque tenía bilocaciones, o porque leía la conciencia de las almas, o porque tenía los estigmas, nada de eso, porque vivió la virtud de la fe en grado heroico, la esperanza y la caridad. Eso es lo que hacen los santos, no los dones extraordinarios. Y eso es lo que la iglesia toma en consideración. Y sin darse cuenta a ustedes, quizás ya están haciendo camino de santidad. Y aprende a aceptar con paz lo que estás viviendo aunque no lo entiendas. Dios lo permite por algo. Además, ¿qué más puede ocurrir que yo viva 100 años, 80, 104 si llegan ustedes como la monga más vieja que acaba de salir de España, 84 años de vida consagrada. 104 años y 84 de vida consagrada. Todo un récord. La más vieja del mundo. Y feliz, está en un convento en España. Y eso se supo a raíz de todo esto de la Comunidad Mundial de la Juventud. ¿Verdad? Entonces, a donde quiero terminar, queridos hermanos, no hay nada en tu vida que esté pasando que no sea la perfecta voluntad de Dios. No se quejen de sus problemas. Yo he escuchado muchas historias. El fin de semana pasado estuve en Miami en un curso, en un curso, perdón, sobre tema del aborto. Y he escuchado una historia y yo decía, Dios mío, yo pensé que yo la había escuchado todo. Pero uno no queda, uno no, aunque pasen los años, uno siempre va escuchando y aprendiendo. Y escuché el testimonio de una joven que ella había, había, se había casado, yo no sé si en Perú también se da esto, de los matrimonios de acuerdo de las familias. O sea, que tú te casas porque te imponen un marido. Un matrimonio arreglado. Y lo triste era que la familia que había, se había puesto de acuerdo con la otra familia, esta joven ciertamente se había enamorado de su futuro esposo, o se enamoró de él, pero la suegra no. La suegra le decía, cuidado que tú tienes, porque antes de esto ella explicaba que en México hay una costumbre sobre todo de la gente más vieja, quizás ya haya cambiado, más bien en los pueblos, pero en las ciudades quizás ya ha cambiado. Que cuando tú te casas, ya tu mamá no es tu mamá, ni tu papá es tu papá. Tus padres son tus suegros. Esa mentalidad es que ya para tu mamá y tu papá tú desapareciste. Ahora tus nuevos padres son tus suegros. Entonces tú tienes que obedecer en todo a tu suegro. En caso de las mujeres. En caso de las mujeres, sí, sí. Pero mira, no, y de verdad me parece una cosa tan terrible porque ¿qué pasa? Como este caso de una señora que no te quiere y que por otro día hay que yo me entere que tú estás embarazada de mi hijo. Es un matrimonio. Hay que yo me entere. Y claro, si es un matrimonio lo normal es que y ella siempre vivió bajo ese miedo de no quedar embarazada y un día se da cuenta que quedó embarazada y obviamente pues ella con ese temor, ese temor ella quería a su hijo pero la la suegra que estaba siempre pendiente y hostigándola porque no la quería un día le dice ven acá yo siento que tú estás actuando muy raro y comienza a tocarla y a tocarla tú estás embarazada y comienza a darle de golpe en el vientre y le mata al hijo dentro del vientre le mata al hijo y no solamente eso claro, ella al verse que no podía por el miedo se escapa y busca ayuda y no vuelve obviamente el marido después de mucho la va a buscar y todo lo demás y dice por ella tanto el terror que ella no y son de mucha de esa gente que después se ven forzadas a salir de su país y entran como mojados a Estados Unidos porque esto pasa se puede llevar a Estados Unidos ya viviendo allá hace otra vida pero siempre que era el trauma de los hijos pero a donde quiero llegar la historia es muy bonita dolorosa pero también el final bonito estos encuentros cuando estábamos allí escuchando ese momento en que deciden porque el propósito es para sanar las heridas de los abortos o sea de muchas mujeres que se ven forzadas por circunstancias y que a veces podemos ser muy duros en el juicio de los que abortan sin saber las causas que a veces lo provocan entonces llega un momento donde ella tiene que escribir una carta de perdón a su hijo abortado y a las personas que provocan o que provocaron o que fueron de alguna manera responsables del aborto y todos quedamos quebrantados cuando ella escribe esta hermosa carta a su hijo que ya sabe que está en el cielo que ha sido aceptado por el señor para perdonar a su abuela y aceptar perdonar a su abuela y pedir a Dios por el cambio también la conversión de su vida y que ella perdonaba de corazón a esta abuela que había matado a su propio nieto todos quedamos conmovidos tocados por ese instante yo le daba gracias a Dios y esto se lo comparto porque tanta gente que a veces uno dice ¿por qué me pasó esto señor? ya yo he aprendido que en la vida no tenemos que decirle a Dios ¿por qué señor? ¿para qué lo permitiste? todo Dios lo permite por algo para algo bueno y ustedes no son la excepción yo sé que muchos tienen historias duras pero créanme no lamente su historia aprenda a sacar de cada historia algo positivo todo lo que Dios ha permitido aunque en el momento yo no entienda por qué ha sido para bien y así quiere Dios que ustedes aprendan también a perdonar a las personas que en su momento le hicieron daño trátese de papá trátese de mamá trátese de mi esposo de mi esposa o un de mis hijos de mis padres aprenda a perdonar tome esa decisión deje de estar cargando tanto peso tanta herida que no le da paz porque hay gente que vive como perro regallado pero es porque llevan en su cara el fruto de ese sufrimiento por no querer perdonar que eso no les pase y si Dios ha permitido este momento es porque también quiere darle a ustedes el remedio y el remedio se llama misericordia pónganse de pie pónganse todo de la mano así como están deja allí Espíritu 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 que desciendes como el fuego que desciendes como el fuego ven igual al pentecostés ven igual al pentecostés y bautízame de nuevo y bautízame de nuevo amén bueno eso lo vamos a cantar porque más tarde al terminar esta exposición vamos a imponer las manos vamos a recibir una difusión del Espíritu Santo ¿saben cuál es el regalo más grande que Dios nos puede dar? el Espíritu Santo ¿sí? el Espíritu Santo y ese regalo Dios siempre lo quiere dar por eso habrá pentecostés cuantas veces abramos el corazón al Espíritu Santo porque Él es el gran dador de vida de la vida la Iglesia cree firmemente el Espíritu es Señor y dador de vida los católicos todavía tenemos mucho desconocimiento del Espíritu Santo y a veces incluso se ve más devoción en una imagen en un santo que no es que sea malo pero se nos olvida que esos santos llegaron a ser lo que son por el Espíritu Santo de manera que la mayor devoción de un cristiano debe ser devoción al Espíritu Santo abrirnos al Espíritu no tener miedo del Espíritu porque el Espíritu viene a llenarnos de las luces de Dios a Basula precisamente el Señor le ha hablado bellezas del Espíritu Santo y lo que hacen las almas es el dulce huésped de las almas y el que nos descubre las intimidades de Dios pero vamos a hacer una dinámica antes de empezar el tema yo quisiera que se pusieran de pie a Juan lo que yo le indique en grupo de 5 no más de 5 y vamos a hacer 3 preguntas o 2 preguntas los que estuvieron levanten la mano los que no estuvieron en la mañana porque así más o menos los que no estuvieron muy bien entonces esos hermanos se van a ubicar en grupo de los que estuvieron para que más o menos puedan darle un seguimiento a lo que nosotros estuvimos hablando frente a las cosas que vamos a vivir como hemos dicho que lo que nos espera es grandísimo es muy serio no podemos ser indiferentes tenemos que ya tomar una postura si aquí no podemos salir con los brazos cruzados bueno no no el Señor nos manda a tomar medidas entonces si yo sé o ya el Señor me está viendo los oídos de lo que va a ocurrir y también les hablé que no quiere el Señor que estemos desesperados ni angustiados sino en paz ante los acontecimientos como me estoy preparando primero como estoy preparando a mi familia aunque quizás se burlen de mi y me llamen loco o loca no importa como estamos transmitiendo este mensaje y finalmente también a nivel de mis amistades de la gente porque nosotros tenemos que ser prudente pero al mismo tiempo también tenemos que ser convincente y más que hablar con la palabra hay que hablar con la vida uno transmite lo que cree yo digo que los católicos tenemos el mejor de los productos pero somos los peores vendedores no sabemos transmitir lo que tenemos el éxito en la sociedad de hoy por eso que existen esas grandes empresas porque saben vender bien sus productos y convencen y como nosotros tenemos lo más grande y lo más interesante no sabemos transmitir eso entonces algo está faltando y yo creo que la respuesta tiene que ver mucho con el Espíritu Santo así que eso serían las tres preguntas primero como me estoy preparando como estoy preparando a mi familia y como estoy siendo yo convincente o sea Dios me llama a mí a tomar partido yo no puedo ser ajeno a mi tarea porque se me pedirá cuenta ahora nos ponemos de pie nos vamos a presentar si no se conocen los de esas personas cinco y luego vamos a compartir un poco un diálogo un diálogo de lo que hemos compartido y lo que podemos salir de aquí como compromiso porque ustedes se metieron en un problema haber venido aquí ya no pueden ser indiferentes pónganse de pie hagan círculo de cinco comiencen a dialogar allí bueno escuchen bien esto que no es un cuento que es así se lo he querido de forma didáctica el Espíritu tiene como tarea llevarnos a la santidad para darnos si pero para darnos tranquila o sea lo demás aunque tú vayas al purgatorio dice la Virgen alegrense si van al purgatorio ya tienen garantía de salvación las almas en el purgatorio no se condenan no se condenan se están purificando pero ya están en proceso de santidad ya yo estoy resumiendo la yo le he dado lo que es una doctrina muy grande se la he resumido así en forma didáctica para que ustedes entiendan la dinámica de Dios entonces Dios lo que está diciendo es no se dan cuenta que yo los quiero santificar que yo le he dado el Espíritu Santo para transformarlos a ustedes entonces sean dócil al Espíritu él no es un adorno él tiene una misión él tiene una tarea nosotros le ponemos tropiezo a esa tarea por nuestra resistencia por nuestra rebeldía por nuestra caída constante cada vez que pecamos ahuyentamos el Espíritu y cada vez que volvemos a reconciliarnos volvemos a traer otra vez su fragancia porque él habita en las almas que tienen el sentido de 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 pertenencia a las cosas de Dios es decir que buscan la paz que buscan la reconciliación queridos hermanos resumiendo nunca como ahora la iglesia tiene necesidad de santos y esto lo han entendido los dos últimos papas han predicado constantemente del tema de la santidad y una de las cosas que a mí me alegra de mi iglesia católica es que la santidad en la iglesia hay para todos los gustos desde mujeres casadas con hijos San Isidro Labrador con su esposa María de la Cabeza también santa recientemente en el año 85 y ahí viene otro el papa que anunció el primer matrimonio santificado junto beatificado junto un matrimonio italiano ven los papás de Santa Teresita que también verdad entrando a los altares que nos está diciendo la iglesia con eso no hay límites para la santidad basta la decisión lo único que Dios quiere ver en ustedes es la decisión de decirle hazlo Señor hazlo tómame además yo estoy seguro seguro que todos los que están aquí quieren ver a Dios pues hay un requisito dice la Biblia sin santidad nadie verá a Dios o sea que la condición para ver a Dios es la santidad por lo tanto no es una cuestión de no es un deseo divino perdón el Señor lo quiere un poquito de agua el Señor lo quiere entonces está pidiéndole a ustedes esto que se dejen tocar que lo dejen actuar que le permitan a él hacer su obra y quiero concluir con lo siguiente yo sirvo a la iglesia donde el Señor me pida y mi experiencia con la verdadera vida en Dios a la que he servido y sigo sirviendo cuando así me lo permite el Señor yo realmente no me puedo comprometer del todo con el apostolado pero vivo en la espiritual por una razón muy sencilla yo soy padre fundador es decir que yo tengo bajo mi responsabilidad varios hermanos religiosos y religiosas o sea una comunidad que se llama de la divina misericordia de los sagrados corazones de Jesús y María entonces eso me quita ese es mi papel mi santificar a esos hermanos y santificarme con ellos aparte del servicio de evangelización que presto y cuando me pidieron venir aquí un grupo de la verdadera vida en Dios que también ha sido un grupo muy incomprendido y muy azotado porque el demonio toca todo lo bueno el demonio no toca las cosas malas a él le gusta tocar lo que lo que él sabe que es una obra de Dios y eso lo puedo decir de verdad que es una obra de Dios y que es la verdadera vida en Dios yo tengo la conclusión es una decisión de ser santo de no vivir nuestra vida cristiana de manera superficial porque hay muchos católicos como le decía ayer de rutina que no hemos acostumbrado a vivir nuestra vida católica de rutina ir a misa pero no hay un deseo sincero de conversión de santidad de coherencia no puede ser a mí me alegra que el Papa y sobre todo se lo decía y los jóvenes y yo sé yo miro mi iglesia con esperanza mi iglesia con ilusión hacia el futuro que estos jóvenes que pueden escuchar un viejo de 84 años dice que está pasando aquí pues la explicación es muy sencilla el Espíritu Santo está moviendo a la iglesia y el futuro de la iglesia es muy especial entonces no debemos mirar el futuro con miedo con pesimismo o la iglesia o es santa o es santa no hay otra y entonces el hecho de que tengan jóvenes hoy que ya toman esa decisión uno mira al futuro con esperanza que no todo está perdido y hoy quisiéramos pedirle al Señor que entre ustedes también haya esa buena disposición ustedes tienen un país bendito Dios quizás como ninguno en América Latina a excepción de México donde han surgido tantos santos hombres que hombres y mujeres que de verdad que han dado su vida a Dios que ustedes no sean la excepción el mayor tesoro de un país son su gente y que bonito cuando esa gente vive valores vive convicciones y yo quiero apostar a Dios en este día para que de los que están aquí surjan hombres y mujeres con esa vocación de santidad amén el Señor abasula en las odas al espíritu esta no es la odada del espíritu no la tienen las odas del espíritu esta es la santísima bueno pero vamos a leer este pedacito ahí las tiene la del espíritu bueno vamos a leer este pedacito de la oración pero no es la que yo estaba buscando pero podemos leer esta porque ahora no nos vamos a poder a buscar le dice el Señor oh espíritu santo escuchen bien esto es una belleza oh espíritu santo tesoro de los santos tesoro de los santos los apóstoles y los mártires en el momento en que tu creación se exalte de amor divino aclamarán a ti kirie eleison kirie eleison señor ten piedad señor ten piedad y tú a tu vez les dirás porque me habéis abrazado porque me habréis perdón porque me habéis abrazado mi rayo de luz brillará ahora en el centro de vuestro corazón ahora puedo decir claramente ya no he de temer más el sepulturero no tengo que llamar a la tumba en la que yacía mi esposa ni al gusano mi hermano y mi hermana hoy yo alabo a mi Señor y llamo a la vida mi esposo mi hermano y mi hermana y ahora que he hallado a aquel que mi corazón ama le sujetaré firmemente y no le dejaré nunca partir ahora que he ácido a mi amor ahora que le poseo retiraré el velo de su santo rostro oh tremendo misterio tu majestad me ha ungido con el óleo de la alegría haciendo callar a mis rivales oh que bello eres eres el más bello entre todos los ángeles tú lo eres todo amén el deseo de ti traspasa el amor y la sed de ti hieren y nunca se sacian me heriste en la cámara nuxial en el momento en que me pediste que levantara tu velo mas que me importa con eso Señor yo te poseo a ti Dios todopoderoso y te tengo bien arraigado en el centro de mi corazón y finalmente le dice a basula la misma luna habría perdido su claridad y las estrellas habían perdido su brillo si tú hubieras rechazado mi invitación esposa mía mi mirra y mi aloe apóyate sobre mi corazón reposa tu cabeza en mi fui yo quien fui yo quien te pidió una vez que me dieras tu mano derecha y así lo hiciste yo lo he utilizado y seguiré haciéndolo de una manera inefable para escribir nuestro tema de amor abre tus manos nunca te abandonaré jamás bendita sea eclesia revivirá es decir mi iglesia será renovada este es el espíritu que habla el espíritu que quiere a ustedes también decirle están preparados para la unión la anuncia saben por qué llamamos al espíritu el esposo porque precisamente viene a unirnos con Dios él es el dulce huésped de las almas y lo que él sella lo sella para siempre amén 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 bueno vamos a hacer una oración voy a pedir a algunos hermanos que me ayuden y los que tengan necesidad voy a hacer una bendición sobre cada uno escuchen yo voy a hacer la invocación al espíritu santo ustedes cuando yo les ordine vamos después todavía no primero voy a las intrusiones me van a abrir espacio aquí porque cuando hay imposiciones de estas manos a veces ocurren muchas cosas la gente puede experimentar un quebrantamiento lágrima otros que experimentan una alegría cántico otros que experimentan que sus piernas se vuelven así como gelatinosas y no se pueden sostener pero nunca sabemos qué va a pasar porque esas cosas las dejamos al Señor otra gente experimentan descanso eso varía pero todos sepan y voy a contarles con esto mi testimonio breve de cómo fue mi primer pentecostés como yo sigo teniendo pentecostés pero mi primer pentecostés fue frustrante y por qué digo que fue frustrante porque yo tenía quizás la expectativa de lo que estaba ocurriendo con los demás iba a pasar conmigo y entonces cuando estoy hablando del año 1975 y me estaban imponiendo las manos yo vi que un grupo de personas llegaron y hablaban lenguas que yo no escuchaba y estaba así no entendía de pronto yo quería sentir que un rayo me partiera o que pero cuando terminó yo le dije a Dios una expresión que usan en mi país cuando porque a los que somos negros no yo no me siento ofendido por ser negro pero los que somos negros o usan el negro como si fuera algo despectivo tú eres un negro o te voy a negrear te voy a te voy a eliminar te voy a yo le dije a Dios me han negreado más de lo que soy pero Dios no negrea a nadie Dios no olvida a nadie yo quería sentir algo que no no sentí pero miren lo que ocurrió a los pocos días no pasó ni la semana ya Dios había entrado lo que pasa que yo no me di cuenta y cuando yo caí de rodillas en la casa de mi madre todavía estaba viviendo en la casa de mi madre caí de rodillas algo me tiró de la cama a las 3 de la mañana y abrí los brazos y empecé a orar en una lengua que yo no conocía pero entonces bajó sobre mi tal presencia y me dio un amor créanme lo que estoy diciendo a la palabra de Dios que dura hasta el día de hoy por eso que soy predicador o sea Dios imprimió en mi ese fuego que no para por eso que ustedes ven que cuando yo hablo hablo con mucha efusión pero eso no es una cosa mía es una cosa de allá arriba él me puso loco y yo sé que estoy loco y estoy loco te amo te amo Jesús ¿me entienden? estoy locamente enamorado entonces claro Dios a cada uno le da lo que él sabe que va a necesitar y él sabía que era lo que yo iba a necesitar para poder predicarle a ustedes un día como hoy ahora entienden por qué predico ¿no? bueno así que Dios nunca entra inadvertido de manera que cada uno de ustedes Dios le da lo que él sabe que ustedes